Corrí a finales del año 2008 y me detectaron una enfermedad del corazón. Reflexionando, escribí una lista con todo aquello que quería hacer antes de morir, todos mis sueños y mis objetivos. Me puse en marcha. Con 21 años y con el poco dinero que tenía y muchos nervios, llegué a Londres. Entonces, empecé a soñar con dar la vuelta al mundo. ¿Pero sería posible? Y además sin dinero, yo quería ganar dinero por internet para convertirme en nómada digital. Y dije, espera, espera. ¿Y si abro un canal de YouTube mostrando lo que me va pasando? Decidí llamarlo Gonzaventuras. El lanzamiento fue un éxito. Llegué a 626 visitas y 16 suscriptores. Vale, quizá no sean grandes cifras, pero a mí me parecían flipantes. Y todo el mundo empieza de cero. Poco a poco, había empezado a tachar cosas de la lista. Irme a vivir a Londres, raparme, lanzar un blog de viajes… Y seguía tachando. Hacer un viaje solo. Mi primer viaje solo fue a Venecia, ciudad del amor. Era un sitio que siempre me había llamado la atención. Un lugar en el que las calles son de agua y la policía o los taxis van en barco tenía que ser brutal. Así que, ¿por qué iba a tener que esperar a tener pareja para visitarlo? Con los miedos típicos de un primer viaje solo, fui para allá. Y me encantó la ciudad. Donde también descubrí lo fácil que es conocer gente cuando viajas solo. Aparte hice otros viajes. Visité Estambul. Fui a ver a mi primo Pablo a Ghana, África. Donde teníamos que coger agua con un cubo para ducharnos y donde acabamos vendiendo pizza en un mercado callejero. Me escapaba también por Reino Unido para visitar sitios como Stonehenge, Edimburgo, Brighton o simplemente turisteaba por Londres. Un momento. Amigos, hay que saber inglés, aunque sea un poquito. Tanto para viajar por el mundo como para irte a trabajar en el extranjero. O incluso para emprender un negocio online, hay que saber inglés. Así que si queréis aprender inglés, hay una plataforma que se llama Inmigo en la que podéis aprender inglés de forma online en el horario que tú quieras. Está pensada sobre todo para hablar inglés de forma fluida y natural, ¿vale? Ya que se centra sobre todo en el speaking y las conversaciones. Por lo que es apta para cualquiera, sea cual sea tu nivel de inglés. Seleccionas el día del mes en el que quieres ir a clase y cada día tienes diferentes horarios, diferentes profesores y diferentes temáticas que se van a tratar. Eliges una y cuando llegue el día, primero puedes ver un poco el temario de la clase. Luego ya se entra en videoconferencia con el profesor y el resto de alumnos. Y para finalizar, a través de una inteligencia artificial, puedes ver dónde sueles fallar y qué debes mejorar. Es decir, se hacen las correcciones. Y lo mejor de todo es el precio. Si os unís ahora a través del enlace que dejo en la descripción, os sale la clase solamente a 3 dólares con el plan mensual y a 1.99 con el plan anual. Así que ya sabéis, Inmigo. Yo estoy mejorando mi inglés. Y dicho esto, continuemos con mi historia. La vida no me daba para todo. Por las mañanas trabajaba en la cocina de un McDonald's. Podía haber buscado un buen trabajo de informático, que es la FP que había estudiado, pero es que por las tardes trabajaba en Gonzaventuras y no quería pasarme el día pegado a una pantalla. Luego un día a la semana ensayaba con el grupo. Los findes quería tener vida o viajar. Y además de todo eso, quería ahorrar. ¡En Londres! Era imposible. Lo más difícil era sacar mis proyectos adelante, porque además de Gonzaventuras se me empezaban a pasar otras cosas por la cabeza. Así que decidí volverme a España para vivir un tiempo en casa de mis padres y poder centrarme en emprender y sacar todo adelante. Decidí volverme, pero no iba a volverme de cualquier modo, no. Quería volver a lo grande. Y cumpliendo un sueño más, hacer un viaje en bicicleta. En el trabajo conté mi idea y para mi sorpresa se me empezó a unir gente. ¡No era el único loco! La realidad es que de los 5 que íbamos a hacer el viaje fueron cayendo como moscas y al final solo quedamos dos, Oscar y yo. No teníamos grandes bicis, ni buena equipación. De hecho, mi tienda de campaña me costó 10 euros y le entraba agua cuando llovía. Pero teníamos muchas ganas. Y empezamos a entrenar los fines de semana haciendo viajecillos de una noche o dos. Hicimos una escapada a Brighton, otra a la desembocadura del Támesis, otra a Oxford. No era el gran viaje, pero ya lo estábamos gozando. Y en agosto de 2014, tras casi dos años en Londres, llegó el momento de dejar atrás una etapa para empezar otra. Mandé la gran mayoría de mis cosas a Segovia por correo, el resto lo metí en unas alforjas y junto con Oscar me mudé de vuelta a España en bicicleta. Hicimos Londres, París, Madrid. Un mes pedaleando de kilómetro cero a kilómetro cero. Como el que baja a comprar pan. Se dice rápido, pero no fue tan fácil. Podéis verlo. El documental está en YouTube. Fue mi primer gran viaje. Sería el primero de muchos. Aunque si os soy sincero, al terminar dije, yo no vuelvo a hacer un viaje en bici en la vida. Pero lo malo se olvida. Después de eso, vinieron un par de años enfocado en intentar sacar adelante diferentes proyectos que me permitiesen vivir viajando y ganar dinero por internet. Uno era Gonzaventuras, pero hubo otros más. Con dos vecinos de mi pueblo, María y Gonzalo, montamos un proyecto que se llamaba Segovia Encendida. Se trataba de una web con toda la agenda cultural de Segovia, en la que los propios artistas o los lugares en los que se hacían actividades podían subir sus eventos para darlos a conocer. La plataforma era muy completa y a la gente le molaba la idea. Así que lo iba a petar y nosotros ganaríamos dinero con la publicidad o con aquellos que quisiesen dar más visibilidad a sus eventos. Incluso hicimos un plan empresarial y a la larga salían los números. Tras muchos meses de trabajo, lo lanzamos. ¿Sabéis cuánto dinero ganamos al final? 60 euros. Fue un auténtico fracaso. Así que lo que hice fue poner la plataforma en una página de venta de proyectos online. Me llegaron a contactar por 100.000 euros y también tuve reuniones para vendérsela a un banco que financiaba proyectos culturales. ¿Sabéis por cuánto la vendí al final? 0 euros. Nos comimos los mocos. Pero yo no me iba a rendir con mis proyectos. A raíz de Gonzaventuras, de Segovia Encendida y alguna cosilla más, la gente se había ido enterando de lo que hacía y empezaron a contactarme algunas personas para ver si podía diseñarles una web. Y no lo voy a negar. Algún trabajillo hice en negro. Pero trabajar haciendo páginas web significaba cambiar directamente mi tiempo por dinero. Y eso es difícilmente escalable. Yo lo que quería era ganar ingresos pasivos. Así que se me ocurrió una cosa. Montar una plataforma de venta de hosting y dominios para complementar con el diseño web. Para quien no sepa lo que es esto, el hosting es el alojamiento web. Algo así como un ordenador en la nube en el que está guardada la web que quieras visitar por internet. Un servidor. Y el dominio, digamos que es el nombre de la web. El caso es que si quieres una web tienes que pagar por estas cosas mensual o anualmente. Y me pareció perfecto montar algo así para ofrecerle a mis futuros clientes un pack todo en uno. Tanto el diseño de la web como el hosting y el dominio. Así una vez diseñada la web yo seguiría ganando dinero con el paso de los años. No fue nada fácil. Esto es algo que normalmente solo hacen empresas muy gordas. No es como hacer una web normal o abrir un canal de YouTube. Es bastante complejo. Además lo quería automatizar todo. Y apenas había información en internet. Pero lo hice. Y finalmente en enero de 2017 llegó el momento en que todo emprendedor desea y teme a partes iguales. Darse de alta como autónomo. Me di de alta como autónomo y empecé a hacer trabajos como diseñador web a diferentes clientes que gestionaba con mi plataforma de hosting y alojaba en mi servidor. Por cierto, no os he dicho qué nombre puse a ese proyecto. A ver si lo adivináis. GonzaWebs. Con un cliente también probé un modelo de negocio interesante del que no se había oído hablar tanto en esa época. El dropshipping. Algo así como montar una tienda online, en este caso fue una juguetería, en la que el cliente te compra, tú das la orden al proveedor y el proveedor manda el producto al cliente. Es decir, que tú no necesitas tener el producto ni gestionar la logística. Por lo que se puede hacer con muy poca inversión y una vez que la tienda está montada solo tienes que esperar a que entre en ventas. Esto es contado de forma bonita. La realidad es otra muy diferente. Es más complejo que eso y fue otro fracaso más. Durante esos últimos años hubo pocas aventuras. Lo que hice fueron pequeños viajes con familia, amigos y en pareja. Francia, Asturias, Malta, Portugal, Galicia, Marruecos, León. E intentaba salir a la montaña o en bici todo lo posible. Por cierto, también fue cuando en Halloween me hice el espectacular disfraz que acabaría dando lugar a la miniatura de este vídeo. El caso es que yo quería hacer viajes más grandes, pero estaba sacrificándome por mis proyectos a la larga y no tenía suficiente tiempo y dinero. Realmente ni sabía si conseguiría alcanzar el estilo de vida con el que soñaba, pero luchaba por ello. Además tenía novia, así que los viajes largos eran más complicados. Hasta que lo dejamos y entre eso y que llevaba ya tres años sin aventuras, tenía muchas ganas de volver a hacer un viaje en bicicleta. Concretamente quería atravesar Europa haciendo el río Danubio en bicicleta. Desde su nacimiento en la selva negra alemana hasta su desembocadura en el mar negro de Rumanía. Ya había viajado antes en bici y ya había viajado solo, pero jamás había hecho un viaje en bicicleta solo. Y este sería un viaje mucho más largo y más lejos que el anterior, en el que me enfrentaría a nueve países rumbo Europa del Este. La gente me decía que estaba loco, incluso familia y amigos. Que cómo iba a hacer eso. Y yo solo, por esos países, que esto no era lo mismo que había hecho antes, que era peligroso, que no aguantaría tantos kilómetros, todo tipo de cosas. La verdad que no es bueno que la gente te diga esas cosas, especialmente cuando estás empezando, porque te rompen la ilusión y llegas a cuestionarte tus capacidades. Pero me daba igual lo que me dijesen. Tuviesen razón o no, yo lo iba a intentar. Se trataba de mi vida y no de la suya. Entrené como pude por falta de tiempo, lo que implicó inventarme un sistema para poner la bici debajo de la mesa en la que trabajaba. Y en verano de 2017 me fui a recorrer el Danubio en bicicleta. Volé a Suiza, llegué al nacimiento del río Danubio en la selva negra y empecé a recorrer Alemania. Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Bulgaria y Rumanía. Llegando hasta el Mar Negro, donde desembocaba el río y donde terminó mi viaje. Considero que realmente ese fue el inicio de mi vida más nómada y aventurera. Ya iba ganando dinero trabajando con el ordenador, no tenía compromisos, empecé a cambiar de casa entre viaje y viaje, pero aún quedaba muchísimo por hacer. Al poco de terminar el viaje en bici me compré una moto barata de 125 que podía conducir con el carnet de coche. Y en enero de 2018 me fui a vivir a Segovia con mi amigo Hugo, donde seguí currando a tope en todo. En el blog, que lo renové por completo. En el canal de YouTube. En las webs de clientes, que era lo que realmente me daba dinero. En nuevas ideas que se me iban pasando por la cabeza como vivirmáslibreotraviajeros.com, las cuales nunca llegaron a ver la luz. Y por supuesto en seguir aprendiendo. Aún recuerdo que para motivarme escribí un manifiesto que me puse de alarma por las mañanas y que coloqué en la puerta de la habitación en la que trabajaba. La verdad que lo que es Gonzaventuras no iba bien. No era constante y muchos vídeos eran sin más. Lleva casi 4 años y solamente tenía unos 2000 seguidores y unas 200 visitas al día. Por supuesto, dinero daba muy poco. Concretamente en esos 4 años gané con la publicidad de YouTube 146,58 euros. ¡En 4 años! Sin embargo, no me rendía. Con otros proyectos, cuando iba mal los dejaba. Pero Gonzaventuras era algo que me hacía ilusión. Iba más allá de una simple idea para ganar dinero. También se trataba de viajar y compartir mis experiencias con el mundo para ayudar o inspirar a otros. Esa pasión por lo que hacía me empujaba a no rendirme. Y justo a los 4 años de proyecto, hace 6, fruto de mi insistencia, publiqué uno de los vídeos que casualmente funcionó. Cómo camperizar una furgoneta con poco dinero. Llegué a 9.293 visitas en un día, no daba crédito. Y en ese año fui más constante y llegué a 10.000 seguidores y un millón de visualizaciones. Aunque seguía sin dar dinero. Daba unos 50 euros al mes. Pero empecé a generar también mis primeros ingresos con sistemas de afiliados. Cuando yo recomendaba un producto en mis vídeos, si la gente lo compraba a través de mi enlace, me llevaba una pequeña comisión. Con esto empecé a generar unos 5 euros al mes. Entre afiliados, YouTube, las páginas web de clientes, la reventa de hosting y dominios... Todo sumaba y con ello sobrevivía. Hasta que llegó el momento de hacer el viaje que realmente cambiaría mi historia en YouTube. Si queréis saber cuál fue ese viaje, tendréis que esperar al próximo episodio. En el que os seguiré hablando de fracasos, pero también os hablaré de la estrategia que utilicé para pasar de 10.000 seguidores a 100.000 seguidores. Así que, no te lo pierdas. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!